Yo no sé lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado A veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me había andado buscando Sirva vino cantinero Y tráigame otra botella Al cabo si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Quedo en casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Y un saludo para mi compa Quiero preguntarle Quiero preguntarle al diablo Si quiere yo soy su yerno Así conocer tu mundo Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Peña rendido en sus Recuerdas El crimen Deja que se vagablan de la mujer Se déjuse Lo detesta Mincitada Guia speaking En ¡Gracias! 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 ¡Gracias!